Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le des fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor